Seguimos conociendo el itinerario que propone QOBADIS para conocer Nueva York. Tal cual lo venimos haciendo en los últimos programas, comienza la Navidad en Nueva York con el Día de Acción de Gracias y usted puede participar de esta previa con la salida grupal que propone QOBADIS desde Asunción del Paraguay el miércoles 21 de noviembre en un vuelo de Copa Airlines regresando el jueves 29. A través de las imágenes fuimos haciendo una parte de la recorrida del itinerario pasando por el tradicional desfile de Macy's con inicio en Central Park West. Las ventajas de anticipar las compras navideñas en el Viernes Negro, además de una visita panorámica del Alto y Bajo Manhattan. Ubicamos a la teleaudiencia ahora en el quinto día del itinerario y nos situamos en el domingo 25 de noviembre en el que la actividad se inicia temprano a las 8.30 con la ceremonia religiosa evangélica en Harlem, la Misa Gospel, una oportunidad única de escuchar música espiritual que surgió de las iglesias afroamericanas en el siglo XVIII en la que se reflejan los valores de la vida cristiana. El lunes 26 es el día dedicado al tour de compras, al turismo shopping que durará 6 horas. La cita será en Jersey's Gardens, un centro comercial de dimensiones descomunales en que sus dos plantas acoge a más de 200 tiendas de primeras marcas con precios rebajados junto a una zona de ocio y restaurantes únicos. El martes 27 los viajeros realizarán el tour panoramas que incluye entre otros a Harlem, cuna del jazz y del cine. Otra de las paradas será en el Bronx, el distrito de la salsa, lugar de nacimiento de Jennifer López y donde viven los jugadores mejor pagados del equipo de los Yankees. En Queens es imperdible la maqueta de casi 900 metros cuadrados que representa todo el desarrollo de la ciudad de Nueva York con sus puentes, túneles, ríos y rascacielos. En Brooklyn se recorrerá el barrio judío y sus peculiaridades además de los famosos puentes de Brooklyn y Manhattan. Para el miércoles 28, luego de la mañana libre, está previsto el broche de oro del viaje con la participación de los viajeros desde el Rockefeller Center del encendido del Christmas Tree inaugurando los festejos de la Navidad en Nueva York. Este es el momento más esperado y conocido en todo el mundo. El pino encendido que preside esta plaza mide 22 metros de alto y está iluminado por 30.000 bombillas de LED de bajo consumo. De esta manera, completamos el itinerario de nueve días que promete Kuobadi para conocer Nueva York en una época especial del año que bien vale la pena. Quedan algunas vacantes disponibles, será un viaje inolvidable con salida desde Asunción del Paraguay el 21 de noviembre.